¿Cómo hacer un cordón a dos agujas? Es el conjunto de la bruja, el gato y el cardero. La bruja y el gato no son patrones míos. En la descripción del vídeo os dejo el patrón por si os interesa. Pues fijaros, he utilizado esta técnica de cordón con dos agujas en lo que sería el palo de la escoba o por ejemplo aquí lo que es el cordón del gato. Y en lo que es el caldero, que esto sí es invención mía, el patrón sí que es mío. En lo que es en el asa del caldero, las patitas y el borde. No sé si lo veis claro, ¿vale? Pero no es un cierre normal, es un... ¿Veis? Está como redondeado el bordecito. Pues eso no es más que un cordón unido a lo que es tejido, ¿vale? Bueno, y os enseño cómo va. Lo primero, se puede hacer... Bueno, yo lo tengo aquí... Lo estoy haciendo con agujas de doble punta. Os voy a enseñar cómo se hace con agujas de doble punta, pero también se puede hacer perfectamente con las agujas normales, ¿vale? Tanto circulares como las agujas... Con dos agujas. Bueno, como os he dicho, sería esto. Vamos a montar lo que son los puntos. Los puntos se suelen montar... Ay, un momentito. ¿Vale? Es un número pequeño de puntos, ¿vale? Tanto... Bueno, se ve dos puntos. Por ejemplo, mirad. El rabito del gato son dos puntos, ¿vale? Lo que es la escoba serían tres. Y este que he hecho aquí de muestra son tres también. Tres puntos, cuatro y cinco ya, pues hay que andar tirando bastante para que quede bien, ¿vale? Entonces, pues nada, montamos lo que... Voy a hacer uno, voy a empezar con tres puntos, ¿vale? Hacemos lo que es el nudo corredizo. Yo lo voy a montar... Montaje el que queráis, ¿de acuerdo? Yo lo voy a montar así porque a mí me resulta muy cómodo este montaje. ¿Vale? Voy a enseñaros primero cómo se hace con la aguja de doble punta, ¿vale? Un par de vueltecitas y ya veréis cómo con las restas normales de toda la vida también, pues, se hacen igualmente. Aquí tenéis los tres... He montado los tres puntos, ¿vale? Los he montado aquí. Entonces, lo único que hago es desplazarlo hacia el otro extremo de la aguja. Y ahora, esto sí es importante, cuando vayáis a tejer ese primer punto, ¿vale? Hay que tirar bien de lo que es la hebra para que se cierre. Tener en cuenta que lo que es el cordón, estoy como trabajando en circular. Entonces, para que se cierre bien, tiro de la hebra, ¿vale? Termino los tres puntos. Agujas de doble punta. Desplazo hacia el extremo. ¿Vale? Y vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Es siempre lo mismo. Tirando bien del primer punto para que se cierre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y mirad, ya se está formando. ¿Vale? Que... Bueno, voy a hacer una vuelta más con las dos agujas. Con las dos agujas, no, perdón. La doble punta. ¿Veis? Bueno, y esta vez voy a trabajar en inglés. Tiro, ¿vale? Hago ese primer punto tirando. ¿De acuerdo? ¿Veis? Se va formando ya el... Al tirar ya se va formando. ¿Qué estoy trabajando con las agujas rectas normales? Pues, una vez que he pasado esa vuelta, tengo que pasar los tres puntos a la otra aguja. Tal cual. ¿Vale? Los púbulos paso así, o si no os da susto, se saca directamente de la aguja y se pasa a la otra. ¿De acuerdo? Recordar, tiramos de este. Tiramos, que esté bien apretadito. ¿Vale? Y ahora, lo que os decía, si no os da susto, simplemente agarro bien los puntos para que no se vayan y los monto de nuevo en la otra aguja. Esto, así, es para trabajar con las agujas rectas normales. Venga, una vuelta más y os explico el otro. ¿Vale? Este se me ha ido. ¿De acuerdo? Para cerrarlo, si estoy trabajando, es decir, que lo que quiero trabajar es un cordón del tirón, ¿vale? Pues depende también de para que lo quiera. Pero puedo enhebrar una aguja lanera y pasarlo por dentro de los tres. ¿Vale? Puedo simplemente enhebrar. ¿Vale? Enhebrar. Lo paso por los tres y tiro. ¿De acuerdo? Y ya remato el punto metiéndolo por dentro, por ejemplo. Y corto. ¿Vale? Esa sería una técnica de cierre. Y la otra. ¿Vale? Hago el primer punto. Los otros dos los cojo juntos y los tejos los dos cerrados. Los dos puntos juntos al derecho. No pillé ningún pelillo por ahí. ¿Vale? Y el anterior lo paso por encima. ¿Vale? Saco. Se ha quedado pillado por ahí algún pelito. ¿Vale? Saco el hilo y ya lo tengo cerrado. ¿De acuerdo? Esa es la otra forma de cerrarlo así por independiente. Y ya la... Lo otro que os decía. La otra utilidad que tiene. Que se utiliza ahora mucho en los patrones que están haciendo los diseñadores actuales. En muchos cierres. Tanto lo que es en la parte inferior de la prenda. Los puños. El cuello. Están utilizando ese cordón unido al resto de la prenda. ¿Eso cómo se hace? Aquí tengo otra muestra. ¿Vale? Entonces tengo mi tejido. ¿De acuerdo? Y voy a cerrarlo, por ejemplo, con un cordón de dos puntos. Lo que hago es montar dos puntos. Los voy a montar así directamente. ¿Vale? Aunque se puede utilizar cualquier técnica. Y ahora los trabajo. Sería uno. ¿Vale? Y este sería el segundo que he montado. ¿Vale? Lo que pasa es que en la otra técnica yo lo haría del tirón. ¿Vale? Y ya cambiaría. Aquí lo que hacemos es coger ese segundo punto con uno de la prenda. ¿Vale? Y ahora vuelvo los dos puntos a la aguja de la que salieron. Y vuelvo a trabajar. Uno. Y el segundo lo tejo con uno de la prenda. De esta manera voy generando un cierre tubular. ¿Vale? Bueno, tubular no. En forma de cordón. Vuelvo a la prenda y vuelvo a tejer. Uno. Y el segundo siempre unido a uno de la prenda. ¿Vale? Puedo tejerlo así o también. Depende ya de que quiera resaltar más o menos el cordón. ¿Veis? Se va cerrando. Son dos puntos solamente y se nota menos. Se pueden poner dos, tres. ¿Vale? Se puede coger así. O si queréis resaltar más lo que es el cordón. Tejo el primero. ¿De acuerdo? El segundo lo cojo como si fuese a tejer. Pero no. ¿Vale? Cojo el siguiente. Y lo cierro los dos del tiro. El efecto final del cordón es distinto. ¿Vale? Uno. Y ahora el siguiente. Para que se me marque más el cordón. Paso. Desplazo uno sin tejer, pero como si lo hubiese hecho al derecho. Desplazo el de la prenda. Y ahora los cojo de los dos, ¿vale? Al contrario. Veis que aquí se va formando como la espiga de que forma el punto derecho al tejer. Y en estos dos de aquí no. Pues son dos formas de hacer lo mismo. Ya depende del resultado final que yo vaya buscando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Y como siempre os digo. Si os ha gustado y queréis seguir viendo los vídeos que vaya sacando. Suscribiros al canal. Y si le dais al like, pues yo os lo agradezco. Ay, al like, a me gusta. Os lo agradezco. ¿Vale? Pues nada. Hasta el próximo. Adiós.